Ayer conmocionó en la ciudad de La Plata el asalto al intendente Julio Garro en el Cantre Abril, allí tiene su propiedad, es un barrio cerrado, que ya había tenido como protagonista a una persona reconocida, a Gustavo Barros Echeloto, en un asalto en ese mismo lugar. Bueno, se conoció en la jornada de ayer que fueron dos delincuentes los que ingresaron a su propiedad, que redujeron a su mujer, a su cuñada, a sus hijas y a sus sobrinas, que las amenazaron, que les sustrajeron dinero en efectivo y, entre otras cosas, algún tipo de amenaza en lo que tiene que ver con el intendente de la ciudad de La Plata. Nosotros estamos en comunicación con Daniel Piqué, que es el secretario de Seguridad de la ciudad de La Plata. Piqué, ¿cómo le va? Juan Rubinacci lo saluda. Buenos días, Juan. A ver, ¿qué se puede conocer? Nosotros recién contábamos, hay una persona que está detenida. ¿Se puede saber algo más de este hombre que es oficial de la policía de la provincia? No, pues, es trabajador de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero tenía una apariencia, por lo que nos comentan, una apariencia de familia alinerada, que era lo que comentaba, entonces se llamaba un nivel de vida que no era el habitual para la ley de la fuerza. Y, bueno, en relación a este hecho, viviendo allí, lo que estaba estableciendo la investigación, era conexión con los delincuentes, con el hecho de que no partícipe necesario, con el hecho de este que sufrió la familia de Inglaterra. De las dos personas que llevaron a cabo el asalto, todavía no tienen ninguna información, no están detenidos, siguen prófugos. Esto está en manos de la investigación que dice la Fiscalía, que lo había hecho hoy. Hay un tipo de telefónico, y hay, digamos, detalles, otro detalle de la investigación, que no era el correcto de mi estudio, sino una cuestión de respeto y reserva. Piqué, ayer se mencionaba la posibilidad de que esto se haya tratado de una especie de apriete contra el Intendente Julio Garro. Sabían muy bien los delincuentes a la casa que estaban ingresando, y de hecho lo nombraron al Intendente de la Ciudad de La Plata. ¿Ustedes tienen alguna versión similar a esta? ¿Coinciden en que podría tratarse de lo mismo? ¿O creen que fue un hecho de inseguridad como puede suceder en cualquier otra casa? Por un lado, de alguna manera lo dijo el Intendente, que en ningún sentido estas cosas no decían nada. Por otro lado, es cierto que la esposa dijeron que sabemos quién es tu marido, y con esto se va a poner más nervioso. Entonces, digamos, la presión que se le puede dar esto. Pero bueno, son elementos que no solo amarilla uno de la función, sino que también los está analizando como parte de la investigación, la justicia y la policía que está abocada a esto. ¿Y usted cree que puede tener relación? Digo, hace tres días también hubo un asalto al presidente del bloque de Cambiemos en el Consejo Liberante de La Plata. Digo, ¿es sospechoso todo esto? Sí, aquel hecho de pronto no conllevó una nota de estas, pero yo entiendo que con la notariedad de una investigación no hay, ni lo supo, ni negaría, descartaría la conocida. Esto es materia de, entiendo, de investigación y serán cuestiones que se vayan dilucidando justamente con el avance de la misma. ¿Cómo lo notó usted al intendente, a Julio Garro, ayer si tuvo la posibilidad de charlar con él? ¿Qué era lo que creía? ¿Cuál era su sensación? Más allá, digo, de los nervios normales por sufrir un asalto y sobre todo por su familia. Pero digo, ¿qué sintió usted cuando escuchó a Garro y si pudo conversar con él? No, naturalmente, puedo decir, más allá de la preocupación por su familia, esto estuvimos hasta muy tarde, digamos, anoche con el intendente. Y, no, lo que lo dije es con una gran fortaleza anímica, es decir, no sólo para, como cabeza de su familia, sino con una gran fortaleza política para seguir adelante. Piqué, le hago la última y le agradezco mucho el contacto. ¿Ustedes lo relacionan con alguna medida que pudo haber tomado el intendente en los últimos días, que pudo haber molestado a algún sector y que llevó a que se produja este asalto? Digo, se menciona mucho el tema del mercado regional, por ejemplo, en la ciudad de La Plata. Ah, es decir, digamos, el cambio que ha encabezado el intendente en la ciudad, digamos, es algo que, digamos, no relaciona con alguna medida en particular, por el momento, puntual. Pero, bueno, digamos, ese tipo de mensaje, es algo de llamado, es decir, esto puede estar funcionado desde su posición hasta lo global de su objetivo, y esto ya lo ha dicho el intendente, bueno, en situaciones que también se puede salir de este fortalecimiento, entonces, lo vi con una gran fortaleza en esto, para seguir adelante, y más que analizar cada medida que se ha tomado, que la cual ha sido desmeditada, ya digo, con una determinación para continuar la gestión con el alineamiento que lo viene haciendo. Piqué, le agradezco mucho este contacto con QM Noticias, sea muy amable. Gracias, perdón.